¡Bien de semana! ¡Una para allá! Asesina Jibarita iba a ser policía Dios mío, todavía no aprueban la pena de muerte en este país Espérate un momentito Lunes por la mañana La secretaria no ha llegado Y ruidito en la oficina Gracias, Dios mío, gracias Gracias, Dios mío, espérate un momentito Se me dio Pero yo no voy a aparecer muerto el martes por la mañana en ningún periódico Así que... Hasta la vista, baby See you in hell La verdad La verdad ¡Oops! No 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 ¡Gracias!